El ex concejal de Arrecife por el Partido Socialista David Duarte irá en las listas de Somos, Nueva Canarias al Ayuntamiento de Arrecife en las próximas elecciones municipales. Duarte ocupará como independiente el puesto número 3. Duarte dimitió como edil el pasado 10 de abril y solicitó su baja en el Partido Socialista, el partido al que pertenecía y del que era secretario local del Comité de la Capital. Durante este mandato ha ocupado las áreas de obras públicas, turismo, festejos y policía local.